Pumita salvaje, está atacando a una vaquita bien popochita y muy deliciosa. La cantidad de pateras puñaladas que reside el venadito son tan profundas que ciertamente se le de la grotesca cara de susto ante su inminente descuartizamiento muy visceral. Un papatopito está saboreando muy deliciosamente a su pequeño bebito. Al parecer el sabor le gustó tanto que prostea a devorar muy grotescamente a su hijito. Este Pumita al parecer estaba teniendo convulsiones salvajes de 10 dimensiones muy escabrosas debido a la picadura de una mamba negra. La picadura del Sancudo es tan venenosa que ni siquiera el rey Pumita se salva de semejante efecto secundario. Una escena grotesca demuestra como un Michi salvaje devora a un monito. Mirando más de cerca se puede ver como lleva el escabresco cuerpo con el hijito colgando de la mamá. Ciertamente una escena muy descuartiza quita esperanza. ¡Gracias!